Te extraño, como se extrañan las noches sin estrellas, como se extrañan las mañanas bellas. Estar contigo mi amor, como te extraño, te extraño. Cuando camino, cuando lloro, cuando río, cuando el sol brilla, cuando hace mucho frío, porque te siento, como algo muy mío. Te extraño, como los árboles extrañan el otoño, en estas noches que no concilio el sueño. No te imaginas mi amor, como te extraño. Te extraño, en cada paso me siento solitario, cada momento que estoy viviendo a diario. Por lo que quieras mi amor, porque te extraño. Te extraño, cuando la aurora comienza a dar colores, con tus virtudes, con todos tus errores, por lo que quieras lo sé. Pero te extraño. Te extraño.